Son miles los jóvenes que ya tienen la tarjeta INHOB, pero el interés del servicio es que muchos más la obtengan. Más cuando están constantemente incorporando beneficios, como la firma del convenio con la empresa de transporte Altas Cumbres, que mantiene tarifa rebajada para los trayectos Talca Linares y Talca Constitución ID Regreso. La oficina está abierta todo el verano, por lo tanto el llamado es ese, que tienen en horario de oficina, pueden ir en cualquier minuto, ver los beneficios, ahí también van a estar impresos los más de 100 beneficios que tenemos y que puedan aprovecharlos. Actualmente son más de 50.000 los jóvenes que en el MAULE han obtenido la tarjeta JOVEN y acceden a beneficios como el 55% de descuento en tratamiento dental, 50% de descuento para acceder a reservas y parques nacionales de CONAF, entre otros servicios. Es una tarjeta que tiene buenos descuentos, por lo general yo principalmente la utilizo para los descuentos que son en los parques nacionales, que tiene el 50% de descuento. Porque igual me he enterado que hay muchos beneficios, que igual espero enterarme más ahora, pero como que hay demasiados beneficios como para que la poseen. En ocasiones he viajado hacia el sur, entonces ahí me ha servido para entrar a parques nacionales, cosas así. Ahora se agregan estos descuentos en la tarifa normal del pasaje a Constitución y Linares, que para aquellos jóvenes que no tienen paz escolar significa un gran aporte. Este convenio originalmente es por un año, ya, como te decía, nosotros estamos con la gana de trabajar con la gente más joven, ya, con la gente que está estudiando, con los que están trabajando sus primeros trabajos, con la tal de darle con una pequeña facilidad, bueno, para que conozcan la zona de Constitución, también la ciudad de Linares, que estamos recién llegando, y hacemos, bueno, en el fin de aportarle algo a la gente que está recién empezando. Para acceder a la tarjeta joven, solo deben ir a las oficinas de INJUB en calle 3 Oriente, con 3 Norte, esto en la ciudad de Talca. El trámite es bastante fácil y no tarda más de 2 a 3 minutos. No hay excusa, si tienes entre 15 y 29 años, obtén tu tarjeta y disfruta de los beneficios.